Mi primo tiene un hijo Mi primo ahora tiene un hijo Le caímos bien al niño, la verdad Lo que pasa es que cada vez que se me acercaba Yo decía, por favor Me dijo la La novia de mi De mi primo, me dijo No te preocupes, tal, no sé qué, digo, bueno, digo Yo no quiero responsabilidades, digo que este niño no se me acerque Digo, porque tengo miedo de cogerle así En brazos, que se me caiga para atrás, haga una brecha o algo Y no quiero problemas Entonces el bebé venía por el sofá Y venía donde estaba yo, ¡ah! Hacía, ¡ah! Y yo decía Por favor, no me metas en un compromiso Muy mono, muy bonito Ahí el niño, pero por favor, no me metas en problemas Te lo pido, por favor, no me metas en problemas Te lo suplico No se me cayó, la verdad, pero bueno, es que ni lo cogí Le agarraba así como Le tocaba así como tembloroso, en plan de Es que es una cosa ¿Sabes? Yo qué sé, es como Es como lo más valioso en la vida de una persona Y que me lo den a mí, ¿sabes? Y en plan de Ale, que no se te caiga Coño, hostia Pero y este putamoy Es como si me das un goya Y me dices, toma Que no se haga ningún rayajo Joder, porque me metes una presión aquí más tonta Y yo no quiero nada que ver con esto Yo lo veo de lejos Y le digo, hola, ahorita Y ya está Y déjame tranquilo Sin embargo, los perros Venían y decían, ¿qué pasa? Los perros sí Porque los perros son más duros Pero bueno Yo no te dejaría agarrar ni a mi gata A ver, que yo trato muy bien a los perros En general, los niños Pero bueno, simplemente les digo ¿Qué pasa? Pero es que no se me da bien hacer Porque hay como O sea Para siempre O sea, yo siempre he sido el Junto con mi primo Que le saco 15 días Éramos siempre los jóvenes Los más pequeños de toda la familia De toda familia éramos los dos más pequeños Entonces nunca he tenido Estas sensaciones como nuevas para mí ¿Vale? Por eso la comento Claro, ahora pues mis primos mayores Ya están teniendo hijos Y... Entonces pues hay como otra generación Hay como otra generación ahora en la familia Y yo ahí en plan de No, no, déjenme En plan, yo no quiero problemas No sé cómo tratar con esto No sé cómo tratar con esta cosa No sé cuál No sé si tiene manual de instrucciones O cuáles son las directrices para... Para usar esta cosa Pero déjenme tranquilos Yo no quiero problemas No quiero problemas Porque es que...